Si te pregunto si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada seguro Deja que se imaginen que hablen de todo Que nos busquen si tienen y vamos nosotros Que al golpe en el aire venden historias Si aprendimos a amarnos, no importa, no importa Si te pregunto si andamos juntos 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 Ya empezarán a decir Yo lo conozco Si te pregunto si andamos juntos 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 Si te pregunto si andamos juntos